Hola que tal amigos, como están? Aquí estamos en otro video de un día más de trabajo nos dirigimos en este momento para Pakula Hidalgo y pues les vamos a compartir lo que podamos vivir el día de hoy desde el camino las anécdotas y pues los momentos del show, así que acompáñenos porque vamos a conocer Pakula y todo lo que nos lleve a ella, ok? así que, vamos a este panorama ok, bueno, más bien para Pakula y saber por qué lugares son los que tenemos que pasar realmente o sea, cuál es la ruta estamos, qué municipios estamos pasando estamos pasando si venimos de Pachuca pasamos a Topal de Pequilpan de Caquilla a la última pan y luego y de Cargando por eso, pues nada, no, ya está la auditación, ya nada más a verla y ahí vas a ver qué o qué ya pasamos a Topal ya pasamos a la Tengo la duda No sé lo que estás pensando pero yo ya no puedo esperar que el tiempo se te está pasando creo que nunca vas a regresar Me pregunto qué fue lo que te hice y por qué me dejaste de amar entregué lo mejor de mi vida y ahora cómo te voy a olvidar Un día vas a saber lo que se siente de algún modo lo vas a pagar entonces ya será será muy tarde porque a ti nunca voy a regresar te entregué lo mejor de mi vida pero poco te pudo importar pensé que en verdad me querías se nos fue la vida y no sabes amar ya no pienso seguir ¿cómo se llama aquí? San Pedro pero pero es este municipio de Simapán Simapán sí ok y lo que comimos son gorditas y qué enchiladas ok perfecto para pasar más seguido con ustedes está bien rico está bien rico café también no no Gracias por ver el video No sé lo que estás pensando Pero yo ya no puedo esperar El tiempo se te está pasando Me pregunto Creo que nunca vas a regresar Me pregunto qué fue lo que te hice Y por qué me dejaste de amar Entregué lo mejor de mi vida Y ahora cómo te voy a olvidar Un día vas a saber lo que se siente De algún modo lo vas a pagar Entonces ya será Será muy tarde Porque a ti nunca voy a regresar Bueno pues hemos llegado finalmente Aquí a Capula A este día de trabajo Vamos a esperar algunos minutos Para nuestra participación Y poder compartirlo con ustedes Así es que Sigan con nosotros Porque ya estamos a punto de iniciar el show Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Y ya llegamos Y ya llegamos Ya llegamos Y ya llegamos Ya llegamos Llego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.